¿Conoces las cajas redondas? Te presento esta. Computadora Acer con un super procesador Intel Pentium 4. Y una impresora color. Un año de conexión a internet rápida y segura con todito en línea. Un curso de capacitación e instalación de tu computadora nueva a domicilio. Todo por solo 12 pagos mensuales sin intereses con cargo a tu tarjeta de crédito. ¿Qué esperas? Llama ahora y enviamos la caja hasta tu casa. Esto sí es una caja redonda.